por si no conocí en este lugar pues les informo que por aquí es espero que no no voy a salir la música porque tengo música aquí atrás de mi gente y esperemos que no no vaya a salir en el fondo de la del vídeo gente porque no la puede ser de todo youtube ya ven como como ustedes saben las reglas de youtube de no no puedes no puede meterle música o sea no 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 puede por derecho de otorve los derechos de tono tu vídeo no deben de tener música si puede tener música pero siempre y cuando los los la música sea pues con derecha de otorve es que sea permitida legal y por ese lado no no hay ningún problema pasando una avioneta a ver a ver déjame volteo a ver déjame volteo me va dando una avioneta aquí mi gente pero ya pasó tengo suerte cada vez que a ver déjame volteo a ver a ver si se canso a ver no ya no la desubique la verdad se me se me perdió no 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 lo ve gorda ahí esta irá a ver donde esta la antena ahí a un ladito irá si deja que no lo ven no lo viste osea hacia la izquierda si mi gente este es que voy a mostrarle un poquito lo que es lo que es aquí el 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 como se llama? urbi urbi segunda mi gente el ahí estamos estamos en las partes de abajo ahí estamos a rzandando las partes de abajo a a a a vamos a dejarlo para acá mi gente porque ya la batería me pueden ver la distancia me agota más rápido la batería pero esto es urbi villa del prado segunda sección porque está la segunda sección porque por allá está la primera pero aquí andamos dando el rondo y ahorita por por la segunda nada más voy a voltearme para venirme para venirme de reversa mi gente venimos acercando para acá y ustedes disfruten el panorama de lo que es todo urbi urbi segunda mi gente pero si les gusta el panorama todo lo que es urbi las calles de aquí de de la colonia esta calle se pone sobre ruedas, mi gente. Hasta ahí llega el Oxxo ese, hasta ahí llegan sobre ruedas, los fines de semana. Y aquí estoy, mi gente. Hola, mi gente. Nos vemos en el próximo video, así que nos vemos en el próximo video. Pero lo que pasa es que ya la batería se me está agotando y mi dron, pues, se retorna solo. Hola, mi gente. Espero que les haya gustado el video, así que no olvides suscribirse a mi canal, México Plus. Y nos vemos en un próximo video. Saludos. Adiós. Adiós.